Con solo 18 años, Eluz Peraza irrumpió en los medios por su belleza, y en 1976 se consagró Miss Venezuela. Sin embargo, lo que la catapultó a la fama fue su inesperada renuncia a la corona, a solo 36 horas de haberla conseguido, para casarse con su novio. La prensa lo consideraba una llamativa historia de amor, pero ella simplemente buscaba su propósito. Muchas entran a los concursos porque han soñado toda su vida con ellos, en cambio, en el caso mío, eran padres los que querían que yo participara, y lo hice por complacerlos a ellos. Cuando me llamaron para actuar, descubrí la actuación, porque tampoco había soñado con ser actriz, entonces siempre sentí como que era un barquito de vela que se dejaba llevar. Eluz se comenzó a destacar como actriz por su naturalidad y carisma, pero su trabajo y éxito no la hacían sentir plena. En su vida personal, las cosas tampoco iban bien. Mi primer matrimonio, lamentablemente, no funcionó. Ambos éramos muy jóvenes, poco expertos, hasta que llegó el momento que hubo violencia y se disolvió el matrimonio. Mi hija estaba de apenas un año. Me sentí decepcionada. Fue un fracaso y no era lo que yo quería. Toda mi vida, yo quise que mi matrimonio fuera para toda la vida. Y tuve un segundo matrimonio con el papá de mi segunda hija. Después de cuatro años de haberme divorciado y enviudé. Yo acababa de quedar sin trabajo. Estaba con dos hijas y ahora me había quedado sin esposo también. Entonces fue como que me habían quitado el piso. Me sentí totalmente impotente en ese momento. Imagínate, 27 años viuda con dos hijas sin trabajo. Fue entonces que un importante productor de televisión intentó conquistarla. Ante su rechazo, le cerró muchas puertas laborales. Eluz se vio en la necesidad de cambiar de rumbo para sostener a sus dos hijas. Finalmente decidí venirme a los Estados Unidos. Estuve en casa de mi hermana con mis dos hijas. Estuve casi seis meses con ella hasta que me mudé independiente. Estuve trabajando en una tienda de ropa, vendiendo ropa. Difícil para mí porque yo estaba acostumbrada a una vida bastante cómoda. También fue nuevo para mí no tener una persona en casa, te preparara la comida y te mantuviera tu casa en orden y además te cuidara a las niñas. Acá me tuve que adaptar a todo eso. Tras algún tiempo, Eluz logró reanudar su carrera actoral volviendo a un lugar de alta exposición por sus roles en numerosas telenovelas. A su vez, dio el sí por tercera vez con un reconocido actor. Sin embargo, una vez más, Eluz fue víctima de violencia y la pareja se divorció a tan solo nueve meses de haberse casado. Tenía una vida exitosa y hasta el reconocimiento de la gente, pero no era feliz. Porque yo seguía buscando el amor. Yo seguía pensando que necesitaba una pareja. Me dejé llevar mucho por las relaciones, por buscar relaciones que no eran sanas. No me traían nada bueno. Llegué a caer en cosas que no debía. Al cabo de un tiempo, su hija menor se involucró con un grupo de jóvenes cristianos mientras estudiaba en la universidad. Y a Eluz le llamó la atención los cambios que observaba en ella. Yo la iba a visitar y si ella estaba en un estudio bíblico, yo escuchaba y yo estaba ahí. Y si ella iba para la iglesia, yo iba a la iglesia. Le dije, no te me vayas a hacer una fanática ahora. Ay, ahora soy yo la fanática de Dios. Porque Él es tan fiel que Él no solamente la agarró a ella, sino que me atrapó a mí también. Y yo sentí que el Espíritu Santo me abrió los ojos. Entendí que todo lo que yo había hecho mal, lo tenía que dejar ahí y arrepentirme y pedirle a Dios que viviera en mí. Lo que sentí fue, ¿cómo es posible que yo hubiese hecho tantas cosas tan mal? Yo no le hice daño a nadie, pero me hacía daño a mí con las relaciones. Me hacía daño a mí buscando a las personas que no eran. Y sentí que se me quitaba el peso de la vergüenza de encima. Porque eso es lo que hace Dios. Él nos libera. Yo siempre pensaba que si me decidía a ser cristiana, iba a tener que cumplir con una cantidad de normas. Y eso es lo que piensa mucha gente. Pero no, la verdad es que Dios nos libera de todas las ataduras de todo lo de aquí del mundo. Ese Dios que yo veía como una llamada de emergencia, como una fuerza que estaba lejos de mí, es alguien que quiere estar conmigo, que murió en la cruz por mí, por mis pecados. Y me decidí, y me decidí, y a partir de ahí busqué una iglesia, y me leía la Biblia. Y cuando yo reconocí eso, pues yo quería servirle. Eluz se sintió plena por primera vez. Por cinco años continuó trabajando como actriz, pero el rechazo de su entorno y los valores puestos en juego la incomodaban. Me di cuenta que había cosas que ya no quería seguir haciendo. Estaba haciendo novelas, pero estaba orando para que yo pudiera trabajar para Él. Yo decía, yo quiero trabajar ahora para Dios. Y Dios respondió sus oraciones. Eluz recibió una oferta laboral de CBC La Voz y el ministerio Yes, He Is. Decidí dedicarme por completo a Él. Me llamaron y lo acepté, pero tenía que ser a tiempo completo. Dije, bueno, Señor, voy a trabajar para Ti ahora. Voy a dejar esto de la actuación a un lado. Tú sabes cuáles son las necesidades mías, así que yo confío en Ti. Y nunca me ha faltado. Hoy, Eluz escribe, produce y actúa en contenidos que transmiten los valores que ahora abrazan. Y dedica su vida a compartir el mensaje de salvación a través de su programa radial. Por fin, disfruta de lo que hace. Dios llenó su vacío. Me siento completa. Tengo comunicación con mis hijas. Tengo dos nietos hermosos. Ahora uso mis talentos para servir a Dios. Porque considero que finalmente conseguí mi propósito. Me siento que estoy haciendo algo valioso. Si bien con la actuación yo sentía que estaba haciendo algo importante, ahora siento que estoy haciendo algo realmente valioso. Yo aprendí que no tengo que comprometer mis valores para ser feliz. Y honestamente, no importa el costo. Vale la pena seguir a Cristo. No importa el costo. 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 No importa el costo.